A su pinche madre con la hipocresía del panismo mexicano, estoy sorprendida. Esta semana el presidente de la república mandó el proyecto de reforma energética al Congreso de la Unión. ¿Y cómo era de esperarse? La oposición, sobre todo los panistas, salieron a dar el grito en el cielo. ¿Y cómo no iban a dar el grito en el cielo si se les acaba el negocio a los panistas? ¿Y en qué consiste dicha reforma energética? Dicha reforma energética consiste en regresarle al Estado mexicano lo que se le quitó con la anterior reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo dice la constitución? El Estado mexicano será el rector de los sectores energéticos en México, dando la posibilidad de que el Estado mexicano tenga el 54% y la iniciativa privada el 46%. Creo que es algo justo, ¿no creen? Asimismo, darle la explotación exclusiva del litio, el famoso oro blanco. Que como sabrán, México es el país con más yacimientos de litio en el mundo, lo que nos haría un país muy rico si el Estado lo explotara. Cabe mencionar que el litio es más cotizado que el mismo oro y que el mismo petróleo actualmente. ¿Se imaginan de qué manera impactaría a beneficio del Estado mexicano? Y por otro lado, en dicha reforma también se está incluyendo a las energías limpias. Y como sabrán, Morena no cuenta con la votación calificada para aprobar dicha reforma. Por lo que necesitan de los pristas y de los panistas. Como sabemos, el pan jamás va a aceptar dicha reforma. Esta es la última oportunidad que tienen los pristas para reivindicar el tanto daño que le han hecho a México. ¡Pinches cínicos! Y todavía se atrevieron a decir que si se aprueba esta reforma, va a aumentar el precio de la luz. No mames, eso es el colmo del cinismo.